¿Segundo yerno consentido? Sí, soy el segundo yerno consentido de la suegra, aunque no crean. Yo traía casi la comadre de la fuerza. La hoy mero ya es de eso. Es una agua bendita hoy. Quisiéramos saber quién fue el que lo accidentó para que nos paguen los gastos. O tú dime si quieres todo. Solo así. Sí, gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecían el día de hoy? Ahorita en un ratito más vamos a almorzar. Me gusta un recalentadito aquí de pozole. Este no lo dio mi mamá el día de ayer. Y lo estoy calentando. Acá doré tortillas. Tenía unas tortillas ahí en el ratito. Y dije, las voy a dorar para no comprar. Acá, de este lado, piqué cebolla, chile. Aquí puse las tortillas ya doradas. Estoy viendo vecinos, ando bien empicada con vecinos. Fui a cortar unas limones. Aquí, gracias a Dios, en el departamento hay. Estuve recogiendo un poquito, pero no he barrido, no he limpiado todavía. Pero conforme vaya pasando un poquito el día, voy a seguirlo haciendo. Vamos a dejar que esté el pozole. Voy a almorzar y me voy a poner a limpiar. Ahí está el gober. ¡Gor! Ahí está el gobercito precioso. Y en la mañana que Benja se fue a trabajar, le hice su desayuno, me puse a barrer, me puse a limpiar esta parte de aquí, lo que es mi parte, todo esto. Qué bonito va a mí, el planta. Y puse este para que el gober no se saliera. Nada más tenía estos dos, pero sí como que medio se dificultaba pasar porque quedó un espacio bien pequeño para poner el pie y así mejor evitar accidentes. Entonces, puse una rejilla extra, que es esta de aquí y esta tiene una puertita. Y aquí nada más, pues levantamos y abrimos. Y al momento de abrir, pues ya no necesitamos saltar, solamente nos pasamos. Tú no vas a ir a ningún lado. Ahí está, vamos a cerrar. Aquí nada más se acerra, se cierra. Y listo. Ahora sí, sin más. Ya no es necesario saltar, solamente se abre la puerta y aún no pasa bien. Ya me agosto. Ayer se nos salió el gober, que nos fuimos pantalón. Pero agarré y me puse a ordenar aquí. Yo creo que ya no sale. Aquí está bien amarrado. Aquí está bien amarrado y aunque él quiera. Y este, aunque él quiera salirse, no va a poder. Y acá también está bien amarrado. Espero que no. No creo que se vaya a salir. Y quiero mostrarles los guajes. Aquí al pie. Quien corto estaríamos. Vean. Yo cuando tenga bien, ya que están bien llenos. Ah, como que este ya, ¿no? Nada, le falta todavía. Ya que estén bien llenos, los voy a cortar algunos y los voy a llevar a mimar. Porque a ellos les gusta llenar todos los guajes. A mí también. Uy, casi me aguata. Pero, miren qué bonito está el día de hoy. Bien lindo que está el día. Sí, me pregunto por qué esa palma no echa cocos. Ah, y miren lo chistoso. Es que este guaje está en la calle. Está allá afuera. Está en la calle. Y se vino para acá. Vean cómo se vino para acá y vino para ahí. Ahí hay un panal. De avispas. Mira nomás. Vamos a tener que quitarlo. Porque pues está bien cerquita y nos puede picar. Luego uno cachetona y luego que nos pica en la avispa, pues como cañón. ¡Cobre! El guber precioso. Ya le he de comer también. Ya comió. Y pues les digo que nada más me falta a mi barrer. Le compré ayer un cepillo. Porque está tirando pelo. Y ya nomás lo peino y ya. Se le aplaca. Pero les digo que no me juzguen mi cochinero. Por favor. Estoy limpiando. Estos trastes los voy a lavar. Voy a tirar el salsero también. Ustedes saben que los domingos yo no hago que ser. Y los hago el día lunes. Porque para mí el domingo es día de descanso. De eso lo voy a apagar. Esto lo voy a tapar. Y al ratito nos vamos a ir al gym. Vamos a irme a hacer ejercicio. Miren. Vamos a almorzar. Le hago echar chinitos. Vamos a echarle su agujita. Y le vamos a echar viñecito. El pozole por este mes de septiembre. Arriba México, señores. Ahí está. Y. Para acompañarme. Este. Este refresco de peña fiel. Es de piña. Es piñada. Este bien rico. Este me gusta. Voy a tratar de sustituir la coca, la pexi por. Por eso. Y bueno familia. Ya terminé de barrer, de trapear, de lavar los trastes. Los puse a escurrir. Y me di un baño porque me sentía bien sudorosa, bien caliente. Y dije me voy a echar un bañito para sacar las suciedades y la mala vibra. Es que ahorita me bañé, me puse esta blusa, me puse la faldita y me puse estos tenis para ir a hacer ejercicio. Me voy a llevar esta para limpiarme el sudor porque allá uno sube y sube. Y llevo mi este con agua. Me voy a llevar mis audífonos con sin las dudas. Que los puse a cargar. No los encontraba. Los había perdido. Pero ya los encontré. No me acuerdo si anoche o hoy en la mañana, pero los encontré. Pero estos me gustan muy buenos. Están bien chidos. Es de la marca... Esa. Mi mamá tiene bocinas. Una bocina de esta marca y la verdad me escuchan muy bien. A mí me gusta. Súper recomendada. La neta. Es que yo ya estoy lista. Vamos a ver. La comadre si ya está lista porque se me quieren rajar. No creas. Se me quieren rajar los canijos. Pero lo voy a traer a raya. Vamos a hacer ejercicio. ¿Qué creen? Que este cuerpo sabrosón se va a armar solo? ¿Se va a formar solo? Pues no, no, mi siena. Vamos a hacer ejercicio. Aunque no nos guste. Es bueno para la salud. Es bueno para aumentar el autoestima. Y todo. Pero vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bye, gober. Bye, bye. Bye, gober. Bye, gober. Me la vuelve, no sé. Bye. Pórtate bien. Te portas bien. Uno entra bien animado y sale bien cansado. Ya acabamos. Hasta se chapea uno. La neta. Ya traía casi la comadra la fuerza. Ya hoy mero ya. Es una agua bendita hoy. Ya el último, Saúl. ¿Qué terminaba? A comer con sole y uno no. ¿Quién como Saúl? ¿Qué le hicieron? Yo te voy a retralar todo. Come todo lo que tú quieras. Y si comes, comes el doble y el triple. O el triple de lo que tú comes. Si te comes cinco chivas, cómete quince. ¿Qué le hicieron? No. El mi bule. A nosotras, no. Nosotros nos dijeron, bajen a esto. Dejen de comer coca, de comer chucherías. Pero Saúl, no. Tú come más. Como que ellas no se vayan a comer, cómetelo tú. Ay, no. Me cansé. Qué feos nuevos. Mira, trae gatitos. ¿Por qué uno no puede nacer con el cuerpo así bien? Viste, la señora bien. ¿La viste? No, no, la vi. Traía bonita color. Pero unas bolotas tiene. ¿Quién más? La señora. La señora. La amiga. Adiós. Te lo di, me lo pediste. Ok. ¿Qué tienes tú? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Sí. Así. Así. Miren familia, ahorita, pues iba ya a la casa, ¿verdad? Bueno, llegué a la casa, le abrí la puerta, como ustedes vieron. Hace un momento estaba ya en la casa. Pero Benja marcó, diciéndome que viniera por él al trabajo y pues, pues no, quedó de otra. Vinimos por acá, andamos cerca del Zócalo, vamos a pasar por él y vamos a ver ahorita, vamos a aprovechar, vamos a ver cómo está el Zócalo. Están poniendo juegos y toda la cosa por esto del grito, se va a poner bueno, se va a poner bueno. El año pasado no me tocó porque fuimos para Santa Teresa, pero este año nos vamos a quedar aquí, vamos a echar grito aquí en Ciudad Altamirano para que se vengan, para que se vengan con nosotros en este bello mes. Y vean, vamos a ver. ¿Qué pasó? Es que ya llegué. Aparte. ¿Qué crees? No sé. ¿Ya no sirve la moto? No, sí, la están arreglando, ahorita me van a marcar para decirme que vaya por ahí, ahí a la paquetería. Pero, no es por decirte enajar. No te vayas a sentar. Aparte. No te vayas a enojar, por favor. Enojar. Sí, no te vayas a enojar. Enojar. Sí, enojar. ¿Qué hiciste? Nada. Pero no te vayas a enojar. ¿Qué hiciste? Mi suegra pasó a verme a ti, no vino para acá. Y sabes, suegra, usted está viendo esto. Es verdad, no diga que no. Mira lo que me regaló. Y no me la he querido tomar porque te la quería presumir primero. Y le dije, suegra, ya fue a visitar a Vivi. No, esa guacha la voy a visitar luego, le dice. Ya ahorita ya nos vamos. Yo le pregunté. ¿Y sabes qué más me regaló? Mira. Esas no son para ti. Esas son para mí. Esas son para mí. A ti dice, segundo yerno consentido. Sí, soy el segundo yerno consentido de la suegra. Aunque no crean. Nomás tiene dos. Esas son para mí. Ok, bueno. ¿Cómo es? Ay, Marcia. Sí, te la dan a ti. Esas son para mí, yo sabía. Pero no puede visitar a mí. Ay, amargoso. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Sí, está bien bonita la tuna. Si les digo que me manden el pedido, no me lo mandan como yo quiero que llegue. Nomás, es lo que agarra. Me puedes dar también uno de plátano. ¿Ya se va a ir, creo? ¿Ya? ¿Usted? ¿Qué me gozita? Gracias. ¿Un kilo o tú dime si quieres? Solo así. ¿Sí? Sí, gracias. Ay, qué bien. ¿Es el kilo? Sí. 37, ¿no? Mira, me voy a agarrar fruta. Me encanta tener fruta en los ojos. A esta hora casi a levanto. Yo la miré el otro día que venía. Y ya había mucho tráfico. Nomás que por eso no me paré. Pero yo dije, voy a ver si está ahorita. De la hora de las 7 de la mañana ya es 3. ¿Ya? Sí. Ah, ok. Muchos marcos ya se deben en un día. ¿La ciruela cuánto? A 50 y a la cubetita 70. Un 25 de la maraína este día. ¿Cuánto? Un 100. ¿Cuánto? Un 140 aquí de la mañana. Es un semilla, ¿eh? Mira, familia. Les grabé muy poquito allá en el... Ahí en el puestecito de la señora. ¿Una va a hablar, la doña? Madrina. ¡Mam! Y ya sabía porque da de cuentas que lo cargué. Y se me quería que esa paz. Ya sabía. Ya sabía que lo iba a fallar. Miren, la señora muy atenta, la verdad. Dicen cómo en la forma de tratar a la gente, nace el amor a comprar. Y la verdad es que ella está muy, muy, pero muy bonita. Está medio acarita, pero no está la fruta. Está bien. Aquí son 120 pesos, amo. Y ahorita lo que estoy haciendo, ya desinfecté las guayabas, las uvas. Compré... Ay, me encanta la fruta. En verdad, a mí me encanta la fruta. Digo yo, en lugar de tener chucherías, mejor. Y me encantan las tunas. Y me puse a investigar, así de curiosa, siempre me ha gustado hacer eso. Me puse a investigar para qué... ¿Para qué servía? Y muchos decimos, ay, no te comas esto porque te va a engordar. Que, ay, que esto te va a engordar y que esto y que lo otro. Y dice el coach que nos entrenó a nosotras, que ninguna fruta o alimento engorda, sino la forma en la que lo comes. En exceso. Ajá, o sea, obviamente, si te lo comes en exceso, pues sí va a generar bastantes calorías y pues para quemarles más beneficio. Pero todo en exceso hace daño. Entonces, ahorita estoy checando porque le compré el otro día tomates y tomates de Ramiro. Y están bien, están bien bonitos todavía, pero hay tres que están medidos. Aguaditos y quiero cocinarlos mañana. No tienen horno ni nada, ¿ves? Solamente están como aguaditos. Y compré mandarina, compré tuna. Ay, me encanta la tuna. Pero me encanta. Y nos dimos cuenta que la tuna es buena para bajar los triglicéridos, el colesterol, para aliviar los dolores de, como de búlcero, ¿verdad lo dijo? Creo que sí. No estoy completamente segura, pero sí se me hizo como interesante y también ayuda a la digestión. Y sí, porque desde que la he comido, como los primeros días, como que no podía. Ajá. Y a veces, pues no, es porque coma algo que me lo provoca. Toda mi vida he padecido de eso y por eso es causa de eso. También ha venido la colitis, ha sido una con la otra. Sí, había sufrido mucho de eso. Pero ahorita, gracias a Dios, ¿no? Ando, ando bien. De hecho, tengo tiempo que no me perdonan. Y digo, en lugar de tener como, ¿qué hay? Que se te antojan pan o chucherías. Me pongo fruto. Perfecto. Sí. El otro día compré uvas, pero como que casi no como un fruto, ¿verdad? Come más Justin. Justin, le encantan. Pero a mí lo que es la, la hojicamaya también. La mandarina, la tuna, esa es la cocina. La guayaba, te babadías, el antojo de guayaba. Y ahora sí, ya terminé. Y ya me estiné. Eso sí, desde que he estado comiendo tuna. Te has aguatado. Sí, y mira, me quedan las, las ponchitas aquí. Las. Ah, ya. ¿Ves? Y lo curioso, bueno, lo chistoso, es que tú también compraste tunas. Tú me dijiste que comprara. Ah, no viste mi mensaje, pero gracias. Cuando me lo mandaste ya lo había. ¿Ya lo habías comprado? Sí. Pero gracias. No te preocupes, no duran mucho. Lo sé. El otro día que compramos, compré bastante, ¿verdad? Y luego se acabaron. Ajá. Y lo bueno que pasa a todos, ¿le gusta? ¿Le ganan más de ahí? Luego, ¿le ganan? Entonces, voy a, voy a acomodar esto. Lo voy a dejar, este, así, en estos recipientes, para cuando uno abra, lo mire, se le antoje y así. Y eso es algo que, que aprendí de mi pa, la verdad. ¿Qué? Mi pa siempre, este, llenaba el refri. Ajá, lo llena todavía. Ajá. O sea, lo único que, bueno, es que ahorita ya no es temporada, el manca. Ajá, ahorita ya no es temporada y puede salir como, como feo o podrido. Y ahorita, en nuestra región, gracias a Dios, es temporada de la mandarina, es temporada de la tuna, ahorita. La sandía de temporada, tengo sandía todavía ya, poquita, pero tengo, que esa me gusta, que cada vez que comemos, este, siempre agarro un platito y siempre ando comiendo fruta después de comer. Es, es maña, que tengo. Pues espero que agarres buen hábito. Eso es bueno. Pero, bueno, voy a, a ordenar esto. ¿Ya sé qué les vas? No, no quiero. Está bien rojo. Está bien chapeado. Sí. ¿Puiste a jugar? Sí. ¿Cómo tomas? Bien, dice, que esto es bueno, mamá, bien. Ah, qué bueno. Y algo de panza, la llena, con el. Glover adora, yo sé. Sí. Pero, ¿se enojó con él? Se enojó contigo porque lo dejaste ayer. Sí, mamá. Se vengó de ti. Mamá, trae, tiene dos. Tiene tres. Tiene tres pelotas. Pero, bueno, nos vemos más al ratito, familia. Voy a acomodar todo esto en el refrigerador. Más que se hizo poquito cochinero. Tenía todo limpio, pero hizo poquito cochinero porque llegamos, comimos, estuvimos aquí un ratito. Agarramos, nos fuimos y no, no rejuntamos. Y pues ya, estoy tomando esta. No me toca para mí. Ok. Para mí. Ok. No puedo obligarte a tomar o dejar algo que no. Ah, amor, miré un comentario. Ahorita que estamos aquí, me gustaría aclararlo. Porque tal vez esta personita, pues, no, no sabe o tiene otra idea. Este, nos pusieron, bueno, me pusieron en mi canal que, no me acuerdo cómo salió o cómo lo escribió, pero dijo que nosotros teníamos, tuvimos, teníamos que haberle pagado todos los gastos médicos al muchacho que te atropelló. O sea, que todavía me atropelló. Lo voy a decir así. Ajá. Me jodió la vida, una parte de la vida, porque. Por un rato, temporalmente. Aún sigo. Ajá. Así. Me rompió dos costillas, una clavícula, desmadró mi moto. Dice, todavía, todavía vas a tener una placa toda tu vida. Voy a tener una placa toda mi vida porque mi hueso está desboronado. O sea, es la placa sosteniendo el hueso. Ajá, claro. Y todavía le tengo que pagar. Si supieran que yo no tuve la culpa, él fue el que me atropelló a mí. Y esto voy a comentarlo. Yo creo que no lo había comentado antes en el video. Quiero comentarles la situación. Ese día que pasó el accidente al otro día. Yo estoy investigando quién era el chavo, dónde vivía, en qué barrio vivía, cómo era su familia, cómo vivían y todo. Y yo dije, yo no quiero problemas, ni nada. O sea, yo dije, cada quien mejor que se haga cargo. Pero yo platiqué con la mamá de ese muchacho. Pero no le platiqué. Yo no le dije que era tu esposa. Yo no le dije que era tu pareja, que tú eras sentado. Yo le dije, oiga, este, ¿cómo está él? Con el nombre de él, porque yo sabía su nombre. Sí, sí. Ya había investigado yo. Dice, ¿y tú quién eres? Digo, no, somos amigos de él, somos ahí del barrio, somos amigos y quiero saber cómo está él. Nos preocupamos por él. No, dice, él está bien. Dice, nada más se golpeó, dice, pero nada grave. Dice, nada más, ¿cómo? Me dijo que tenía una contusión. Y era todo. Entonces, yo cuando lo vi, cuando ella abrió la puerta, el muchacho estaba abrazado así con su novia. Te digo, hasta me dio ternura. Pero yo dije, esto no tiene nada. Así. Pero bueno, dicen por ahí, bueno, queda que no. Entonces yo le pregunté a ella, que cómo él estaba. Dice, no, dice, él está, está bien, gracias a Dios. Dice, pero, yo le dije, ah, pero usted sabe quién tuvo la culpa. Y dice, pues yo creo que fue el otro muchacho, que tú. Le digo, ¿estás segura? Dice, sí, dice. Dice, no, le digo, yo quería saber cómo estaba el chavo. Y le pedí disculpas. Le digo, ¿sabe qué? Ya cuando la señora entró en confianza, me dice, no, le digo yo, ¿sabe qué? Le digo, quiero pedir una disculpa. Le digo, yo soy la pareja del chavo con el que él se siento. Y le cambio el rostro. Sí sentí feo por mentir, pero yo sabía que solamente así me iba a decir toda la verdad. Y le dije, yo soy la pareja del chavo con el que sea exento. Y ya no le gustó. Y dice, ah, muchachos, pues mira, a mí me van a cobrar tanto por el hospital. Y es que me gustaría que pagaran por ello. Le digo, ah, mire, yo no quiero problemas. Le digo, yo no quiero ningún problema. Pero si usted está segura que su hijo no tuvo la culpa, yo no sé cómo, pero nosotros le vamos a pagar los gastos. Sí, mi esposo tuvo la culpa. Porque donde tú te accidentaste, afortunadamente, hay cámaras. En las tres direcciones. Hacia lateral, hacia los laterales y hacia enfrente. O sea, el accidente fue captado en cámara por los tres ángulos. Tanto del lado donde salió él, del lado donde tú venías y del lado donde fue el choque. Vivi, ahorita que yo venía, por favor, me dijo que sí estaban descansando. Sí, son tres cámaras. Son tres cámaras. Entonces yo le dije, ok. Le digo, si usted cree que no tuvo la culpa de su hijo, vamos, checamos las cámaras. Yo me voy a poner en la situación que se me ponga. Le digo, pero si su hijo tuvo la culpa, le digo, ustedes van a pagar cada peso que nosotros estemos. Le digo, porque en primera, él se quebró dos costillas, se quebró la clavícula, lo van a operar. Le dije, va a causar tanto la operación. Le digo, más los gastos del hospital y yo no le gustó. Si supiera, ¿cuánto hemos gastado? Está bien, muchacha. Yo soy mejor cada 100 por su lado. Aquí y en China, obviamente el que tiene la culpa, el que pega, paga. Ajá, el que pega, paga. Pero en situaciones así, nosotros no quisimos ser mala onda. Fue, gracias a Dios, que permitió que tú estuvieras con la vida, que estés con nosotros, que solamente fueron daños materiales. Sí gastamos mucho dinero. Los más daños materiales, pues, mi hombro y mis dos costillas nos dicen lo mismo. Ajá, pero estás vivo, que es lo importante. El chavo está vivo. Gracias a Dios no pasó. A mayores. No, solamente fue una contusión que tuvo. Yo me asusté porque miré sangre. Cuando yo lo vi, miré sangre. Pero fue porque se golpeó. O sea, como que... Se descalabró, yo creo. Yo creo que sí. Y ves que la sangre es bien escandalosa. Pero el chavo no tenía ni vendada la cabeza. Nada. Yo creo que se costó parte de, como de por aquí, porque eso sí lo miré vendado. Y ya fue lo único. Entonces, sí, con la señora llegamos a un acuerdo. Le dijimos, yo no tengo problemas. Sé un chachapo, yo tampoco. Cada quien por su lado. Le digo, lo importante es que su hijo está vivo. Le digo que mi pareja está vivo. Le digo, y pues, suerte, ¿no? Yo te dije, desde cuando me estabas bañando a otro día, yo te dije, yo no quiero saber de pleitos. Yo nomás quiero saber si está vivo, ¿no? Si yo tuve la culpa, yo le voy a pagar. Sí. Pero si yo no tuve la culpa, si yo no tuve la culpa, yo no quiero saber nada. Gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios muchísimas personas nos ayudaron. Eso es a lo que yo iba. O sea, nosotros no cobramos, no buscamos problemas. Y dijimos, vamos a hacerle y que Dios nos bendiga. Y que si Dios nos permitió meternos en esto, Dios sabe que nos va a sacar. Y fue difícil a un principio porque decíamos, ¿cómo chingados vamos a hacerle? Porque no tenemos nada. ¿Sabes? Porque había empuchado el techo y todo, esa historia ya se la sabe. Desde el principio, porque aún así las tarjetas se cancelaron. Fue un... Era fin de semana. Fue un descontrol. O sea, fue un... No se acabalaba el dinero. Fue un descontrol, fue un desmadre todo eso. Y yo, y yo, y yo, o sea, yo sin saber. Exacto. Entonces, nosotros dijimos, pues, ya gracias a Dios supimos qué fue lo que pasó realmente. No se buscaron problemas. La otra, la familia, por parte del chavo, dijeron, pues, para ellos que mejor, ¿sabes? Como decir, ok, mi guacho tuvo la culpa, pero ellos no tienen problemas. Nosotros nos encargamos de él y ya, ahí se termina. Porque, o sea, imagínate que Dios le meta pleito. Nada más con enseñarle la factura de mi moto y decirle, ¿me la vas a comprar nueva? Exacto. ¿De dónde van a sacar 60 mil pesos? Ajá, entonces... Sí fue como algo difícil. Como ser humano, bueno, a ver... Ajá, como ser humano, uno se cierra y dice, ay Dios, pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque, pues, definitivamente no, nada, ¿sabes? Pero pusimos nuestra confianza en Dios. Fue difícil, pero dijimos, si Dios nos permitió meternos en esto, si Él permitió que esto pasara, es porque Él va a permitirnos salir. Él nos va a ayudar a salir. Y sí, porque se vio la mano de Dios en todo momento. Desde el día uno, se vio que Dios estuvo ahí con nosotros, nos apoyaron, estuvieron con nosotros. Cuando hicimos la rifa, los boletos se vendieron así, pudimos solventar los gastos. Entonces, muchas personas nos ayudaron fuera de la rifa, porque hubo muchas personas que desinteresadamente dijeron, yo quiero ayudarte, quiero apoyarte. Entonces, en todo momento, se vio la mano de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, yo dije, hicimos lo correcto. Y sí, hubiera sido mala onda de mi parte, decir, ay, la gente nos está ayudando, pero vamos a poder al chavo. Hay que decirle a la familia a ver que nos paguen. Más de lo que ya estaban, porque pues también, supongo que perdió su moto. Entonces, ¿qué mala onda sería que nosotros hubiéramos hecho eso? Párame un poquito. Entonces, sí, 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 mire, dije yo, Dios estuvo aquí. Dios está. Dios está aquí. Y Dios estuvo, está, y sabemos que va a estar. Porque también, o sea, mi teléfono todo despedazado. Sí, o sea, fue, fue un descontrol. Y no, ¿y cómo te llamaron? Yo no entiendo cómo te llamaron. Porque todavía se enviaron hartos mensajes. Envió un número por messenger a un montón de personas. Y uno le, yo. Y decían. Y me dijiste. Ajá. Tú lo mandaste. No. Te dije, amor, tú agarraste mi teléfono. No. Y ya miré la hora. No, pues fue la hora del accidente. Ajá. Y gracias a Dios todo salió bien. Estamos saliendo de esto. Estamos reponiendo. Y Dios ha estado. Se ha visto. Y tal vez muchas personas lo vieron o de mala manera o así. Pero yo siento tristeza por parte de ellos. Porque digo, Dios no está en ese hogar. No tienen ese amor. No tienen esa fraternidad. ¿Sabes? Y sí siento feo. Porque digo, ¿cómo vivirán? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo me gustaría que sintieran todo lo que Dios nos ha hecho sentir a nosotros? Todo ese amor. Todo ese acariño. Todo ese apapacho. ¿Sabes? Entonces, aunque no podamos ver a Dios, aunque no esté aquí presente, se puede sentir. Y eso es lo bonito. Lo que van a estar viendo ya es una cuja que vaya arriba. Entonces, me alargué solamente por aclarar esto, pero es bueno, ¿no? O sea, ustedes están en su derecho de preguntar. Yo estoy en su derecho de contestar. Espero no haberla ofendido con mi respuesta. Lo estoy haciendo con mucho aprecio y cariño. Porque yo sé que muchas personas no saben esta situación. No supieron realmente lo que se vivió. Porque solamente se vio parte de lo que solamente yo mostraba. No se mostró todo. Si hubiera mostrado todo desde el día uno cuando tenía aquí, la verdad sí fue algo bien feo. Me tuvo que dormir con pastillas porque no soportaba el dolor. Y muchos comentaron, dijeron, ¿por qué no lo dejaron un día allá? ¿Aquí es? No, sí me podían dejar un día. Pero carísimo, 12 mil pesos la noche. Ah, en las Américas, sí. Ajá. Pero fuera de eso. A mí no me gustan los hospitales. Yo odio los hospitales. Estoy asqueado. Todos los días. Estaba todos los días. Ya me querí para la casa. Ya me querí para la casa. Ya me querí para la casa. Y ya me querí para la casa. Sí, entonces sí se te vio como feo. Porque yo sí quería que te quedaras. Que te estuvieran los médicos revisando y todo. Pero yo quiero estar en la casa. Entonces cuando... Parte de una recuperación no solamente es física. Es mental. Entonces si tú te sentías así, oprimido, te sentías fastidiado, fatigado y todo mentalmente. Un hospital me estresa. Exacto. Entonces te iba a ser un poquito más difícil tu recuperación. Pero bueno, familia. Qué chistoso cómo empezó todo por la fruta. Y fuimos a terminar en esto. Pero era aclarando ese comentario. Sí. Esta personita probablemente no sabe la situación. Nosotros... Ustedes van a decir, ustedes muestran lo que quieren. Pero si yo hubiese tenido la culpa, yo no hubiera tenido el problema. Como la tranquilidad, ¿no? No, o sea, o el problema de decir, lo siento, discúlpame, o sea, yo voy a pagar todo. Porque, pues, yo hubiese tenido la culpa. Pero una, era mi pase. Dicen, ah, hay un taxista que miró. Y él me dijo que iba despacio. Que el que tuvo la culpa fue el chavo. Que porque salió... No, pero no, y están las cámaras. O sea, es algo que no se puede editar. Es algo que aunque uno diga, no, pues las cámaras son bien. Sí. Y yo como le dije a la señora, le digo, ¿usted se asegura? Pero bueno, ya pasó. Gracias a Dios, estoy con vida. No puedo mover mi brazo al cien. No he podido jugar fútbol. Pero poco a poquito. No he podido jugar fútbol. Gracias a Dios, estás bien. Pero no he podido jugar fútbol. Estás de pie, que es lo importante. Sí. Te pongo el ejemplo de mi tío. Mi tío iba para su casa. A la vuelta de la esquina. Pues aquí es a la vuelta de la esquina. Exactamente. Entonces, él se dañó su pie. O sea, él no puede caminar bien. O sea, no puede andar haciendo las cosas como... Como él quisiera. Entonces, gracias a Dios, tú has podido levantarte. Te has podido levantar de la cama. Has podido caminar. Has podido ir para allá o para acá. Si te hubieras dañado los dos pies, ahí ibas a su pie. Y aunque, o sea, mi tobillo como que todavía me duele para caminar. Tenía bien moretoneada la rodilla. Y la cadera aún... Aquí todavía me duele. Sí. Sí. Ajá. Tenías morado. Todo, todo. O sea, toda la parte izquierda fue la que recibió el golpe. Ya sea de la moto... O de... Pues de todo. Pero bueno, ya pasó. Gracias a Dios. Sí, perdón que me ando moviendo. Es que estoy seleccionando... Estamos aquí y pues vamos a echarle ganas. Y hay ganas que nos miro como guaitas y las quito. Ya regresamos a trabajar. Gracias a Dios. Vamos a ir a la escuela. Ahorita pues... Están acomodando los horarios. Ahorita me pusieron un comentario. Que cómo le iba a hacer para trabajar y para estudiar. Pues no sé. Todavía no sé porque apenas están acomodando los horarios. Entonces... Como que apenas están resolviendo todos esos detalles, ¿no? Sí. Y pues vamos a checar. Yo sé que muchos maestros me pueden ayudar. O sea, no es necesario que yo vaya todos los días. Pero... Bueno, ya después veremos. Ya después les... Es poco a poquito. O sea, ahorita, gracias a Dios... Los maestros están viendo la forma de ayudar a los estudiantes. Como en mi caso también. Yo estudio los fines de semana en la MIT. En la escuela, gracias a Dios. Y yo voy a estudiar solamente los sábados. Y es... Antes era modalidad en línea. Ahora es modalidad presencial. Entonces yo tengo que presentarme a la escuela. Pero me gustan de cupilco. Y la verdad, los maestros allá son muy buena onda. Son flexibles. Y lo más importante es que me siento feliz. Y pues vamos a ver cómo nos va. Después les contamos cuando yo ando viendo... No les voy a mentir. Me siento bien fuera de... De forma. Sí, porque... ¡Ay, no! No es normal. Sí me siento como bien... Puedo con gusto. Puedo contestarlas. Y... Yo los leo. Aunque no crean. Sí me ocupo y todo. Pero los leo. Una disculpa si no los contesto. Pero... Es que pues también... También ando medio ocupada. Entonces... Cuídense mucho, familia. Si les quiere, se les aprecia. Agradezco a todos los que estuvieron. Están apoyándonos. Viendo los videos. Suscribiéndose. Estando aquí. Comentando. Se los agradezco de todo corazón. Porque nos han apoyado. En los momentos más difíciles. Es como yo te digo a ti. Siento que son como una pareja, ¿no? Son amigos. Que han estado en nuestros momentos más felices. Y más tristes también. Y gracias a todo corazón. Yo sí. Se los agradezco. Se los quiere mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.